A Veracruz ya me voy cantando, voy a encontrarme con mi morena Nunca podríamos separarnos, yo soy el mar, ella es la arena A Veracruz ya me voy cantando, voy muy contento para Jalapa Luego de ahí me voy pa' la playa, donde me esperara mi mulata A Veracruz ya me voy paseando, a Poza Rica y Mata Redonda Cuando por tus pan vaya pasando, es que ya vengo desde Naranjo En Veracruz la gente es muy sincera, del río pa' no cazar tanto yuca Todo el paisaje por donde quiera, y Cerro Azul, región petrolera A Veracruz me voy cantando, a Veracruz voy suspirando, a Veracruz bendita tierra A Veracruz dedico mi canto, de Pueblo Viejo a Villacontemo Viene un chalán de Ciudad Madero, y a los cañeros de allá del Higo Yo voy dejándoles mis recuerdos A Veracruz ya me voy cantando, adiós adiós no se cuando vuelva Allá te empalvo ir a una fiesta, de ahí agarro otra carretera A Veracruz me voy cantando, a Veracruz voy suspirando A Veracruz bendita tierra, a Veracruz dedico mi canto A Veracruz voy suspirando, a Veracruz voy suspirando, a Veracruz voy suspirando A Veracruz voy suspirando